Tú, siempre tú, en mi mundo estás y no hay nadie más Tú, solo tú, me haces escapar de esta realidad Quisiera alcanzarte, quisiera entregarte, cada latido queda en mi corazón Quisiera acercarme, para decirte, que tú eres todo para mí No hago más que imaginar, que nuestro amor es de verdad Que no hay momento ni lugar, donde yo no esté junto a ti No hago más que imaginar, mi sueño hecho en realidad Que tú me quieres como yo a ti Tú, siempre tú, solo pienso en ti desde que te vi Tú, solo tú, me haces escapar de esta realidad Quisiera alcanzarte, quisiera entregarte, cada latido queda en mi corazón Quisiera acercarme, para decirte, que tú eres todo para mí No hago más que imaginar, que nuestro amor es de verdad Que no hay momento ni lugar, donde yo no esté junto a ti No hago más que imaginar, mi sueño hecho en realidad Que tú me quieres como yo a ti Que tú me quieres como yo a ti Como yo a ti